¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Ya la moviste! ¡Qué es aquí! ¡Hostia, se ha ido! ¡¿Qué es? ¡Tenéis a media vuelta este! ¡Ya lo he logrado! ¡Ve Super Canifa, Super Canifa! ¡Joder! Joder, parece petardo, ¿no? ¡Velvia! ¡Viva la agenda! ¡Joder! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Viva la agenda! ¡Viva la agenda! ¡Viva la agenda! ¡Viva la agenda! ¡Gracias! 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 ¡No te muevas, eh, Jesús! ¡Eres mi trípote, coño! ¡No te muevas! ¡Gracias! Es que no entiendo qué hace el copiloto Haciendo verificaciones Ah, vale, vale Los rotores, de que el agua Con el agua, con el arpa De que olvida el abierto Oye, pues uno de esos, para mi habitación, en verano ¡Gracias! ¡This es el transporte, en un bolso! ¡Ah! ¡Me típico! ¡Adiós!